¿Es sencillo, señora Rosa? Tú dijiste que estabas listo para demostrar de lo que eres capaz. Al menos el trajecito te queda muy bien. Cualquiera que te viera, diría que eres un bailarín profesional. Ese traje le perteneció a mi papá, así que debes honrarlo. Haré lo posible, señora Rosa, de verdad. Pero yo nunca he bailado la danza de los negritos. No te preocupes, Cristóbal. Yo te voy a enseñar los pasos básicos. Y si logras dominar el baile, habrás pasado la primera prueba. ¿Estás listo para comenzar? Lo que sea por el amor de Yuli. Estoy segura que te vas a salir increíble. Ya, 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 ya. Dejemos que ellos ensayen y nosotras vamos a ver el almuerzo. Vamos, les enseño, ¿sá? Bueno, don Justo, ¿qué tengo que hacer? A ver, lo primero que te voy a enseñar son los pasos básicos. Mira, escucha la música. Sígueme, sígueme. ¿Eso tengo que hacer? Pues sí. Todo este tiempo ha pasado sin que te hagas cargo de esa criatura. Eso no se hace, Tito. Los goles hay que firmarlos. Te me caíste, tío Tito, te me caíste. Pero mira, yo ya te tenía en una cloaca, ¿pero esto? Pero no han escuchado que recién se acaba de enterar. Gracias, don Gil. Y si no me creen, pueden chequear el mensaje. Tomen. A veces escucho bien, ¿eh? Sí. Mira. Lorena me lo acaba de decir y... Y ahora que sé que soy padre, pienso cumplir con mi responsabilidad. Me parece muy bien, Tito, y te felicito por eso. No solamente dar dinero, ¿ah? Tiempo, dedicación, amor a la criatura. Eso tienes que hacer, ¿ah? Pero espera, 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 Tito. ¿Tú estás seguro de que esa niña es tuya? Por supuesto que sí, Coquiz. Es idéntica a mí. No necesito hacerme una prueba de ADN si es lo que estás insinuando, Coquiz. No, no, era una pregunta, mamá. ¿Y ella sabe que existe? ¿Ya te conoce? No. Ella no sabe nada, pero... Pienso encontrarme con ella y decirle toda la verdad. Oye, tío Tito, ¿y ella es tan idéntica a ti como tú dices? ¿Quieren verla? ¡Vamos, vamos, vamos! Ya sabes, déjate llevar por la música y el espíritu de los negritos, ¿ah? Acá está. Muchas gracias, don Justo, y gracias por la paciencia, de verdad. ¡Jory! ¡Rosa! ¡Venga, siéntense! ¡Que van a disfrutar un gran baile! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! Cris, bailes hermoso. Gracias. Salió mejor que los ensayos, ¿ah? ¡Varió la pena el esfuerzo! Debo reconocer que has hecho un gran baile. Y con esto has pasado con creces la primera prueba. Muchas gracias, don Justo. Muchas gracias, señora Rosa. Y, Julie, mi amor, tú sabes que por ti hago lo que sea. Vamos a ver si es verdad lo que dices, ¿ah? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señora! ¿Cómo sabe que vive aquí? Porque nací ¿Qué cosa? ¿Se hizo una jolera hasta la puerta de su casa? Es mi hija ¿Y a qué hora sale? Bueno, es cuestión de esperar ¿Y por qué no tocas el timbre, Tito? Ya pues, Tito, toque el timbrecito Y preséntate ante tu guaguito Señora Rosa, todo esto me tengo que comer No creo que termine Un buen pretendiente tiene que tener buen diente Mi suegra me hizo pasar por la misma prueba Y lo hice con un éxito Por eso ahora estoy con mi Rosita Si tengo que comerme esto por el amor de Julie Lo haré feliz Muy bien, que comience la prueba Listo, terminé Un momentito, no ha terminado ¿No ha terminado? Pero, mamita, la olla está vacía No Faltan los ojos ¿Los ojos? Los ojos ¿Los ojos se comen? Ah, pero yo los puedo comer por él No, mi amor Cristóbal es quien tiene que pasar la prueba Cristóbal, los ojos son riquitos Además, con eso vas a poder ver mejor Todas las bondades de mi hijita Julie Haz un último esfuerzo Pasa, pasa Listo Muy bien, muy bien Has pasado la segunda prueba Pero todavía falta la última Que es la más arriesgada Gracias, gracias por no delatarme No te preocupes, no hubo necesidad Hasta ahora, todo se maneja con total hermetismo Noticia de último minuto Se desconoce el paradero de la empresaria Francesca Maldini Quien debió abordar un vuelo rumbo a Europa el 22 de diciembre Según las pesquisas realizadas hasta el momento El automóvil de Francesca Maldini jamás llegó al aeropuerto Y según migraciones, ella no abandonó el país Por lo que se cree que pudo haber sido víctima de secuestro Es verdad lo que me dijo Tito Hasta el momento se desconoce el paradero de la exitosa empresaria Francesca Maldini Hace unos días, ella debió tomar un vuelo rumbo a Europa Pero nunca llegó a su destino Las investigaciones no han dado resultados Y se teme lo peor Se recuerda a la señora Maldini como una implacable mujer de negocios Que vio minada su salud mental A raíz de una serie de extraños enfrentamientos Con una familia de extracto popular Que vive frente a su mansión ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Francesca Maldini? O4 O4 O5 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 ¡Suscríbete al canal!